Bueno, buenos días a todos. Discúlpenme si por momento se me va a ir la voz, pero aquellos que somos un poco inquietos para hablar, como hablábamos recién con Leandro, medio complicado el micrófono fijo. Así que bueno, pero como tengo un poco la voz, me van a escuchar si me voy de micrófono. Bueno, es un placer estar acá hoy en esta mañana. No pude presenciar todas las charlas del primer bloque. Lo que sí presencié que mis predecesores en la palabra parecía que estaban dando examen. Yo lo quiero hacer un poco más descontracturado. Quiero que ustedes se descontracturen. Esto es una cadena de la cual todos formamos parte y que está basada en todos los eslabones, desde la producción hasta el consumidor final. Entonces, como es tan amplia, tan rica y tan importante, y probablemente no, desde lo que me toca, la cadena más importante de la Argentina, quiero que debatamos si es necesario y seguramente quien me continúe la palabra, como Leandro, que también hace una locución interesantísima, también lo va a terminar de descontracturar y terminemos todos, por lo menos entendiendo qué es lo que se quiso transmitir. En este momento me toca representar un sector, por las conversaciones que tuve previos a estar acá sentado, que cree en las mesas de diálogo como piedra fundamental para todo lo que viene. Quien les habla en nombre propio y cada uno de los molineros a los cuales represento, creen en el diálogo y en el consenso como manera de construir. No hay forma que no sea distinta y que no podamos predicar con el ejemplo del diálogo y la palabra. Lo quiero decir fundamentalmente porque, bueno, uno se encuentra con un montón de voces divergentes donde a veces ponen en cabeza de la molinería opiniones o situaciones o pensamientos o imaginan y probablemente yo hablo con bastantes pocos, entonces me gustaría que cuando haya alguna diferencia, algo que construir entre todos los que formamos parte de esta cadena, que sea efectivamente un diálogo concreto en una mesa de construcción. Siempre diciendo la verdad, pero de construcción. Bueno, la charla que les quiero dar es un poco lo que pasó en el país en los últimos años y lo más interesante creo que es lo que va a pasar, fundamentalmente es lo que me compete a mí. Y para entenderla yo lo que quiero que ustedes imaginen dos situaciones bastante importantes que van a dividir la charla por momentos en un antes y un después. Lo primero es la crisis del trigo del año pasado, la cual es públicamente conocida por todos y también ya públicamente conocida la crisis del 2008, pero de manera mundial. Una fue bien nuestra y la otra bien de todo el mapa global. Lo que hoy tenemos a nivel mundial son economías que siguen creciendo, las economías centrales 3,3, la eurozona 0,8, las economías emergentes que siguen siendo pujantes a pesar de no tener índices como los que estábamos acostumbrados, esas tasas gigantescas, pero siguen a un ritmo de 6, 7 puntos. Y eso es lo que representa para nosotros como cadena, sin duda alguna representa una oportunidad importantísima para las oleaginosas, porque todo se transforma en carne, pero lo que representa para la industria del trigo y para la cadena que nos toca abordar, sin duda es una oportunidad como nunca se ha presentado. Todos los años o los últimos años ingresan a la clase media mundial solamente en China 20 millones de personas, 20 millones de personas que llegan del campo a la ciudad con ganas de comer, de comer alimentos procesados. Y nosotros, que hoy no, pero sí estamos en condiciones de ser los grandes abastecedores de esos consumos, me parece, y arranco por la conclusión, tenemos una oportunidad única y la oportunidad única no solo pasa por agregarle valor fuera o por encima de los eslabones de la harina, sino definitivamente que esta cadena sea capaz, y mi sector fundamentalmente, de descomoditizar la harina. No existen los antagonismos entre los eslabones, yo creo que tenemos que terminar, si exporto trigo, exporto harina, que exporto, lo que tenemos que exportar es lo que más de trabajo y lo que genere muchísimos más ingresos a la economía de todos. Y lo vamos a ver por lo que les traje preparado, pero fundamentalmente creo que si estábamos viviendo en un ciclo de descomoditizar el trigo, evidentemente el desafío que nos continúa es descomoditización de la harina. ¿Y en qué? En los sectores que nos siguen al eslabón de la harina, la industrialización de la harina, ya sea en la rama del pastificio o en los productos de panadería. Y yo les voy a contar qué es lo que ha pasado en los últimos años y qué es lo que puede llegar a pasar de cara a lo que viene. El sector que representamos desde la Federación es un conglomerado de industrias que está a lo largo y a lo ancho del país. Institucionalmente hay homologadas dentro del Ministerio de Agricultura 175 molinos harineros, plantas industriales que responden a casi 150 razones sociales. ¿Y cuál es el mayor inconveniente que representa este sector? Más allá de que es una alegría que podamos estar diseminados a lo largo y a lo ancho del país y que seguramente la molinería sea uno de los pilares y motores económicos de cada uno de los pueblos donde estamos insertos. Lo que yo creo que el desafío que representa es no sólo la cantidad, sino la capacidad que tiene cada una de estas empresas de molturar el trigo. Para que ustedes tengan una idea, la molinería argentina tiene la capacidad de moler sin hacer absolutamente nada mañana y abastecer dos argentinas. Ustedes saben que en Argentina se consumen más o menos 5 millones y monedas de granos, de trigo, y nosotros tenemos la capacidad como sector industrial de moler 12 millones. Fíjense si es un desafío o no implícito, inmediato, de todo el mundo, por lo menos de los que hacemos a esta entidad como Argentrigo, el desafío de potenciar un eslabón industrial tan pujante como es el sector que represento. Y fíjense más, lo empezamos a comparar qué es la molinería dentro del mapa de América Latina y vemos que en América Latina la molinería junto con Chile es el mayor conglomerado de industrias por millón de habitantes. Estamos teniendo casi 4,4 molinos por cada millón de habitantes, cuando la media de América Latina apenas supera el 1,2. Evidentemente el desafío que les hablaba cada vez es mayor, por eso el desafío de nuestro sector de exportar harinas. Y no nos quedamos en el egoísmo de exportar harinas, queremos seguir creciendo y queremos exportar productos de panadería y pastas. Y después les voy a explicar cómo. ¿Qué hizo la molinería hasta hoy? Obviamente ustedes verán en ese gráfico la línea azul y la línea roja marcan años medianamente normales con una exportación medianamente lógica y después comienzan la línea negra y la línea verde a marcar el año 2013 y 2014, donde se ven curvas bastante bruscas en función de los retos que pasamos, como les decía antes, la crisis del año 2013 que fue bastante compleja para nuestro sector. Pero vayamos a la exportación. Es mucho más marcada. Vean que en el año 2011 y en el año 2012 la curva de demanda o la curva de cantidad producida para exportar era bastante parecida y vemos que el año pasado se derrumba. Y cuando hablamos que se derrumba no es un tema porque yo me hago eco y me hago carne de todos los problemas o por lo menos intentamos hacerlo del problema de todos. Y obviamente a mí represento los intereses de los molinos, pero está inserto en una cadena. No es gratis perder los mercados. Cuando uno viene de un trabajo incesante, pujante, donde invirtió en investigación y desarrollo, donde invirtió en mandar funcionarios al exterior, donde invirtió en de alguna manera interpretar cuál era el tipo de demanda que necesitaba para llegar a tal o cual mercado, este, esta línea que ustedes ven en el año 2013, para nosotros es catastrófica. Y sin duda alguna empezamos a ver cómo hacíamos para reconstruirnos como sector. Teniendo en cuenta que lo que había sucedido, por lo menos por ahora, y parece que por el tiempo que tenemos por delante, llegó para quedarse con una administración por parte de las políticas públicas de los caudales de trigo y de harina. Pero no me quedo en eso. Entonces digo, bueno, a nosotros realmente era un avión que venía planeando y de repente se chocó con un árbol y cayó de trompa. Bueno, nos tenemos que reconstruir. ¿Qué le pasó a los sectores a los cuales nosotros tratamos de darle mayor valor agregado? Fíjense también, en la línea verde tienen los productos de panadería. Cuando hablo de productos de panadería, de exportación, me estoy refiriendo a panes envasados y a pan de molde. Y cuando me refiero a producto de pastas, me refiero en su totalidad a pastas de base de trigo candial y pastas, algunos pastificios de trigo pan, sobre todo lo que es los fideos largos. Bien, ahí vemos que también tuvo alguna situación, algún suceso similar, donde evidentemente lo que le pasa a un eslabón repercute en toda la cadena. Es imposible abstraerse de lo que le pasa a un sector. Nosotros formamos parte de una cadena de integración. Entonces si la molinería, la producción, la molinería tuvieron un problema, seguramente que los eslabones siguientes también lo van a sentir. Y acá está la muestra de que ellos también lo sintieron. Pero lo voy a ir diciendo con más en detalle. Ahí ven que los valores unitarios de las exportaciones por tonelada, y después lo vamos a ver en más detalle, tendieron a crecer. Pero este es el gráfico que me quiero detener. Fíjense, el trigo está perfectamente alineado. Qué mal que ando de la vista, no veo nada acá. El trigo, y mirar para atrás me voy a quedar con tortículos, así que voy a leer en mis papeles. El trigo está directamente alineado con la harina. Ahora, fíjense, cuando yo les hablaba de interpretar esta charla con dos crisis, la de crisis mundial del 2008 o 2009, y la crisis del trigo. Yo lo puedo abrir perfectamente. Qué pasó entre el 2002 y el 2014, y después corto ese periodo de tiempo, y lo corto entre el 2009 y el 2014. En lo que hace a trigo, bajaron 14,5 las toneladas en esos 12 años. En lo que hace a harina, aumentó 1,10, casi permaneció inalterable. En lo que hace a los productos de panadería, pudieron abstraerse de ese contexto y aumentaron 6,10, y en lo que hace a pastas, 2,40. Pero eso es una lectura. Fíjense en los últimos cinco años. El trigo bajó 24,20 sus toneladas de exportación y la harina bajó 25,7. Las pastas bajaron 24,3. Y el único que pudo mantener sus mercados por una cuestión de que tuvieron la capacidad de abstraerse y congregarse en los países limítrofes, fueron los productos de panadería. Pero hay una lectura un poco más profunda de por qué los productos de panadería. Cuando nosotros tuvimos la crisis del año pasado, donde el trigo que había alcanzaba con justeza para la molienda normal, sin duda alguna, la prioridad la tuvieron las harinas que van al producto pan, a los panificados. Es por eso que estas industrias podían mantener la harina y pudieron seguir abasteciendo algunos de los mercados. Distinto es las harinas blancas, donde se encontraron con un mercado un poco más acotado, donde a la molinería, al moler menor cantidad de trigo mensual, le terminó llegando un poco menos de cantidad de harinas blancas para ellos poder hacer sus productos terminados. Es ahí que por qué copia la productividad de los molinos en función de la pérdida de los mercados externos. Vayamos a analizar mercado por mercado. Fíjense, y cuando yo hablo de una oportunidad única que tenemos frente a nosotros, y en el término de construir una charla medianamente optimista en lo que hace a futuro, fíjense cómo se van diversificando los destinos, cómo se van diversificando los destinos en función de cuando yo voy aumentando o avanzando en el valor agregado. En la medida que pongo un pie en los panificados, y en la medida que pongo el otro pie en las pastas, inmediatamente se me abre muchísimo más el mercado. Esto es lo que sucede este año. Esto es lo que está sucediendo en el año 2014, donde vemos que obviamente la molinería, al haber perdido los mercados que había conseguido en los últimos años, vuelve a concentrarse en el cliente por excelencia, que es el mercado más próximo, que es Brasil, seguido por Bolivia. Y acá hay un dato realmente llamativo, cómo es que las pastas empiezan a rearmar su esquema de venta al exterior y concentran toda su venta prácticamente en Angola. Angola hoy es el primer demandante de productos de pastificio. Llamativo la posición que tomó, evidentemente es un producto que tiene un buen desarrollo y que probablemente pueda tener un mejor desarrollo. A mí me parece que los países de ese continente terminan siendo el futuro potencial para todas las exportaciones argentinas, no sólo para los productos del pastificio y de las panaderías, sino también de la harina. Para comentarles algo, nosotros estamos trabajando en una agenda en común con la gente de Avitrigo, donde estamos viendo con mucho atractivo el continente africano y donde los acuerdos logísticos desde Brasil con el continente son muchos más aptos que desde Argentina. Y lo que parecería ser, y un poco refuerza la estrategia del diálogo y consenso que les decía al inicio, lo que parecería ser un antagonismo entre lo que es la molinería brasilera y la molinería argentina, lejos de eso estamos diagramando una agenda de trabajo en común y desarrollo en común donde podamos enfrentar mercados externos entre ambos países. Parece utópico, no lo estamos haciendo, pero las mesas de diálogo lo pueden. Bueno, ahí demuestra claramente qué es lo que venía haciendo la molinería, venía abriendo su mercado de exportación y en el año 2013, obviamente, con la crisis de no tener la cantidad de posibilidades de vender al mercado que quería, trata de concentrar inmediatamente los dos países por excelencia que le demandan harina. Nosotros, históricamente, Brasil en los últimos 5 años habíamos colocado entre 700 y 900 mil toneladas, caímos a unos magros 150 mil el año pasado y en Bolivia somos el 90% del consumo de harinas del país. Bolivia atraviesa una reconversión dentro de su industria molinera porque hay una dicotomía entre, y había algunos análisis de expertos económicos de Bolivia que un poco manifestaban la preocupación del desarraigo que existe entre el molinero y el productor y donde el molinero prefiere importar trigo y no consumir el propio. No existe la mesa de diálogo y lo que determina es que a Bolivia ingrese todo trigo importado y toda harina importada. En este momento la capacidad de molienda del país hermano de Bolivia está alrededor del 30% de su utilización porque no hay diálogo. Ahí se ve un poco más gráfico, vean que la barra del 98,2% se acentúa en el año 2013 entonces marca que la molinería se concentra en los países limítrofes. Y ahora vamos a ver lo que significa agregar valor. Fíjense cómo se me abren los mercados, la cantidad de barras, no solamente exporto a los países limítrofes, exporto a Estados Unidos, exporto a Angola, exporto a países de Centroamérica. Ahí queda perfectamente manifiesto, más allá de los países limítrofes donde también los productos de panadería vuelven a hacerse fuerte en función de la imposibilidad o la inseguridad de poder seguir exportando y los productos de pastas que siguen avanzando buscando nuevos destinos. Le han exportado a Haití, a Brasil, al resto del mundo y fíjense cómo se reconvierte una industria y pasa a casi el 61% de sus exportaciones al resto del mundo. Obviamente que ahora cuando les muestre, los países de Latinoamérica consumen mucho producto, mucha harina para pasta. Para nosotros el mayor desafío que les puedo contar es este. Porque así son números vacíos, sin contenido y que muestran una lastimosa pérdida de oportunidad, pero la oportunidad es esta. Miren, la molinería tiene un plan estratégico o tenía, bueno, tiene vigente pero lo sancionó hace 3 años con anuencia de todos los molinos del país que es un plan estratégico para convertir a la molinería argentina en el número 1 del mundo en exportación de harina. Hasta el año 2012, la molinería argentina, la industria argentina era el tercer exportador del mundo. Hoy, después de la performance del año 2013, estamos en el puesto 20. Fíjense que casi estamos con lo que dice resto, con el magro 1%, donde en algún momento llegamos a ser el 15% del mundo. A mí me parece que más allá de derramar lágrimas sobre los espacios perdidos, me parece, como funcionarios, como profesionales y como desafiantes de desarrollo empresario, me parece que estamos frente a una oportunidad de la molinería argentina de volver a recuperar espacios. Pero en harina, sí en harina, pero también en esto. Fíjense, ¿quién es el principal exportador de productos de panadería? Hoy tenemos Alemania, Francia, Estados Unidos, y Argentina está con el 0,5% de la torta, siendo un país granero, siendo un país que tiene para industrializar el trigo y abastecer dos argentinas, y después le voy a contar la cantidad de empresas de panificados que existen que le pueden dar sustento al desarrollo de los productos de panadería. Y peor aún, fíjense el pastificio, el 0,15%. El 0,15% de la torta mundial es lo que exporta a Argentina de su producto de mayor valor agregado. Es todo un desafío. A mí me parece que no tengo a los panaderos, ni a los pastas fresqueros, ni a los pastas secas acá presentes, seguramente me estarían aplaudiendo de pie, pero me parece que es un desafío porque ellos forman parte de nuestra cadena. No la formamos solamente en la industrialización de la harina y la producción. Ellos son el resultado del trabajo mancomunado de toda la cadena. ¿Y qué hace América Latina? Porque eso es lo que, quienes son los principales exportadores. Pero ¿hasta dónde tenemos que ir para exportar? Che, Diego, tenemos que ir muy lejos, ¿qué podemos hacer? Fíjense, acá la vuelta nomás. Acá la vuelta ustedes se encuentran que existen países que importan no solo harina, como lo están viendo, y ahí ven el magro ciento y pico de mil de importación de Brasil, sino que fíjense que Chile, de América Latina, es el principal importador de productos de panadería en América. Y junto con Argentina, que es uno de los principales países que le exporta a Chile, como veíamos en los gráficos, los que nos siguen y que están a punto de sacarnos el liderazgo de abastecimiento de productos de panadería en Chile, son menos que Italia, Estados Unidos y México. Y nosotros tenemos que cruzar la cordillera. Peor aún, ahí tienen lo que importan los países de América Latina y de Centroamérica, el alce, no solo lo tienen en valores, en dólares por tonelada, sino que ahí lo tienen en cantidad de toneladas. Y esta es la pregunta que varios de ustedes se van a caer de espaldas. El primer exportador a estos países es Italia. ¿Saben quién es el segundo? ¿Alguien sabe? Corea. Se desmayaron. Segundo país que exporta productos de pastificio a América Latina y Centroamérica es Corea. Yo, insisto, lejos de ser un reto o una maldición hacia atrás, me parece que es un reto a lo que viene. A mí me parece que no podemos darnos el lujo como cadena triguera de que uno de los principales exportadores de productos de pasta a países de nuestro continente sea Corea. A mí me parece que no. Lo dejo para que ustedes lo mastiquen internamente, pero por lo menos a mí me da bastante bronca. Cuando hablamos de valor agregado no hablamos solamente de lo que significa en términos de ocupación, en términos de economías regionales. A mí me interesa a ustedes mostrarles cuando un producto terminado se transforma en materia prima hacia el otro eslabón, por cuánto multiplica ese valor. Fíjense, la pasta multiplica el valor de la harina en 2.6, casi 2.7. La galletita multiplica el valor de la tonelada de harina por 6.5. Lo que es más, el panificado multiplica el valor de harina 6.81. Este es el desafío que tenemos. Y lo puedo mostrar con números muchísimos más coyunturales, como es analizar un poco la estructura y el valor de lo que genera este valor agregado que vemos en términos de precios en el mercado interno. Lo que vemos ahí es el número de empresas en cada rama que está en condiciones de exportar producto terminado. En lo que hace a la molinería, y fíjense de nuevo cómo aparecen los dos estadios, los dos cuadros de situaciones que hacen el análisis de los 11 años del 2002 al 2013 y el último en los últimos 4 años. La tasa de crecimiento anual de la molinería decrece, tiene tasa de crecimiento en cantidad física de molinos de 0,3, casi imperceptible. Sigue creciendo la tasa de productos de panadería o de empresas que están en condiciones de abordar el abastecimiento externo de establecimientos panaderiles y también los productos del pastificio. Ahí en las barras ven la cantidad que hay casi somera de establecimientos. La barra más chica son los establecimientos elaboradores de productos de molinería que más o menos hoy son 175 los registrados. Nosotros creemos que hay alrededor de 40 no institucionalizados, con lo cual estaríamos en los 210 aproximadamente. Y después le sumamos a todos los que tienen capacidad de molturar, ya sea la industria del arroz u otro cereal. Llegamos a los casi 300. La barra verde son los establecimientos elaboradores de pasta que hoy están en condiciones de exportar alrededor de 1.200. Y la otra barra son las industrializaciones de la harina para productos de panadería que están alrededor de los 6.000. ¿Por qué 6.000? Porque evidentemente todo este análisis que está extraído y yo lo que me olvidaba de decirles es que todos estos análisis que están hechos, no están hechos por la federación en la que represento, están hechos de la federación en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín, con el equipo económico de la Universidad Nacional de San Martín, con lo cual más allá del análisis objetivo o subjetivo que pueda tener, el hecho de hacerlo como una institución educativa, una alianza que tenemos estratégica de análisis y dimensionamiento de mercados, hace que estos análisis sean mucho más profundos y desteñidos de cualquier interés particular. Como dato anecdótico les puedo contar cuántas panaderías hay en la Argentina. Por ahí alguno de ustedes lo sabía, en la Argentina hay 35.000 panaderías, lejos de las 58.000 de Brasil, que son cortas para los casi 200 millones de habitantes, tenemos una superpoblación de panaderías. Pero bueno, evidentemente también hay un espacio para la institucionalización de las panaderías y para aquellas panaderías que forman parte de este contexto, pero que solamente trabajan a través del monotributo. Un dato anecdótico, porque me han preguntado muchas veces, che, no sé cuántas panaderías hay en la Argentina, sepan hay 35.000 monedas, en el peor de los casos ha habido 32.000, pero como vemos y veíamos en el gráfico anterior, es una industria creciente en cantidad de productos panificados. Si a esto le agregamos que estas empresas ocupan mano de obra, vemos que la molinería si bien decrecía en la franja del año 2009 al 2013, en ocupación de mano de obra crece 2.12, pero como cierran algunos establecimientos o bajan caudal y aumentan mano de obra, sí, porque la molinería también quiere reconvertirse. La molinería también diversifica sus negocios, como ustedes conocen seguramente, más de uno de ustedes o todos, industrias molineras que han reconvertido su negocio y lo han diversificado, no sólo en alimento de mascotas, en galletitas, en productos de panadería, en aceites. También la molinería busca reconvertirse e ir buscando de qué manera se le da valor agregado, no sólo al producto principal, como la harina, y ahí vamos hacia los panificados y las galletas, sino también a su cáscara, como es el afrechillo, yendo a productos para mascotas, pets, alimentos balanceados para animales grandes, monogástricos. Bueno, por eso es que lejos de desocupar mano de obra, termina ocupando. Y lo mismo hace, obviamente, el rubro de la panadería y el pastificio. Este es un dato seguramente que es el más interesante y un poco divergente de la exposición anterior. Esta información la hemos analizado, como les decía, junto con la gente de la Universidad Nacional de San Martín, y lo que podemos decir, cómo es el efecto multiplicador del crecimiento de cada eslabón en la medida que le agregamos valor. El multiplicador del empleo, en el caso de la producción de harina de trigo, significa, y ahí está en la barra, que por cada puesto de trabajo generado en el sector, en toda la economía, se crean 2,5. Obviamente, ese 2,5 incluye al puesto de trabajo generado por la actividad molinera. Pero fíjense, en el trigo, por cada puesto de trabajo se genera 1,6, en la harina 2,5, en el panificado 2, en las pastas alimenticias 2,5. Eso es mano de obra, sí es mano de obra, pero también significa valor agregado bruto. Términos de pesos. Cuando nosotros, el multiplicador del valor agregado bruto, en el caso de la producción de harina, significa que por cada peso que incrementamos ese valor, fíjense, en el trigo aumentamos 1,7, en la harina 2,9 ingresan a la economía, 3 en el panificado y 2,6 en las pastas alimenticias. Este es el número que nos tiene que quedar grabado de cómo es el efecto multiplicador dentro de las economías. En dos aristas, en materia económica y en materia de empleo. Sin duda alguna, la materia de empleo es responsabilidad directamente empresaria y obviamente lo que seamos capaces de fortalecernos en materia económica para, como sector o como cadena, crecer cada vez más y tener muchísima más preponderancia en los aspectos públicos. Y lo último, como gráfico para un poco encerrar esto, quiero demostrarles cómo crecen los demás sectores, hasta los sectores casi imperceptibles, cuando crece 10% la elaboración de productos de panadería, la molinería crece 5,7, el trigo crece 1,9, pero también rosa a sectores que casi no nos imaginamos que crecen al compás de la panadería, como es los productos de papel y cartón, la caña de azúcar, la fabricación de manufacturas de plástico, en fin. Me parece que este tipo de charlas o debates son los que nos enriquecen y nos hacen tomar conciencia, una vez por todas, en lo que significamos para el resto de la economía como país. Como había arrancado y siempre termino arrancando al revés la charla, porque me parece que la conclusión es lo más interesante, yo les quiero manifestar un poco a las conclusiones que puedo agregar a la primera, que es la descomoditización de la harina. A mí me parece que de una vez por todas, tenemos la oportunidad de asociar entre los eslabones el interés común por encima del desarrollo de cada eslabón. Como les decía antes, pasar no es una mera palabra, creo que estamos en condiciones de imitar a la industria del vino, de imitar a la industria de la miel, que fueron capaces de descomoditizar la uva, de descomoditizar todos los eslabones y llegar a un consumidor final. En cualquiera, a cualquier país del globo terráqueo, donde ustedes se encuentren, van a ir a una góndola y van a encontrar un vino argentino, producto terminado, o una botella de miel. Eso es fruto de la reconversión de las cadenas. Me parece que tenemos que trabajar profundamente como eslabones unidos y fundamentalmente en algo que seguramente Leandro va a hacer hincapié porque lo conozco y le encanta desarrollarlo, que es en la segregación de valor de la calidad. ¿Cuánto hace que no hablamos de calidad en el trigo? ¿Cuánto hace que hablamos exclusivamente de otros atributos y no hablamos de calidad y los mercados diferenciados, los que queremos conquistar, necesitan productos de valor agregado diferenciados en calidad, no necesitan más de lo mismo. Yo no quiero redescubrir Angola como país exportador, quiero ir a Europa, quiero ir a países donde estén a la altura la circunstancia de la capacidad industrial argentina. Me parece que lo podemos hacer. Y por último, un tema que no estaba, y perdóname Matías, porque lo agregué a lo último y después de ver las barbaridades que se dicen en los medios de comunicación respecto de las dietas, respecto del antagonismo con el pan, respecto de lo más digno de los carbohidratos, realmente me parece que todos los que estamos acá formamos parte de una cadena en las cuales todos tenemos un interés común y tenemos que defender lo que nos toca. Yo no estoy en condiciones profesionales de hablar ni de defender a la harina en función de lo que hace bien o lo que hace mal al organismo. Lo que sí estoy en condiciones de defender y que lo he escuchado en muchos de los doctores que representan la Organización Mundial de la Salud, es que el problema no es la harina, el problema para una dieta lógica es la dieta moderada. Lo que pasa es que hay una fernancaudal de ofertas de alimentos que la moderación no está a la altura de las consecuencias. Y quiero mostrarles un gráfico que de alguna manera sintetiza lo que estoy diciendo y que pone de manifiesto que no es sinónimo de consumo per cápita trigo, símbolo de obesidad de la población. Entonces tenemos que burgar por otros lados de cuál es el problema de la dieta. Fíjense, este gráfico lo que les muestra es la inversión en gasto público de cada uno de los países, la barra mayor con las espigas de trigo son los países que más consumen trigo per cápita y el muñequito puesto el ser humano, el índice de obesidad de cada país. Fíjense que cuando uno cree que el país que más consume trigo de acuerdo a todo lo que se dice y las barbaridades y el desconocimiento sobre las dietas, debería ser el símbolo de mayor obesidad. Y tenemos que los países con mayor cantidad de obesos, recién están en el puesto cuarto, que es Egipto con 34%, aparece Estados Unidos, Arabia Saudita y Estados Unidos con un 32% y un 36% y recién México con un 33%. Yo creo que lo tenemos que defender, creo que se tienen que abrir mesas de debate, creo que, y no estoy involucrando, y permítanme con todo respeto, la enfermedad del celiaquismo, no estoy, yo estoy involucrando a la dieta de los carbohidratos como sostén para el adelgazamiento. Quería dejar este mensaje, creo que lo tenemos que defender entre todos y abrir mesas de debate, y que sean los que realmente conocen el tema, los que hablen, y no estar en presencia de comunicadores que por ahí, a partir del desconocimiento, crean terror y afectan el trabajo de tantas personas que pertenecemos a la cadena. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.